El truco Es que... Cuentes ¿Qué allí, papá? Qué allí contaba Bueno, voy a contarle la intimidad de los cortes ¿Qué es lo que hacemos? ¿Inde lo único que hacemos con los cortes? ¿Tamén? Ahora, vamos a la concha Yo les cuento Una cosa muy común O tal, que uno toma algo que le hace sentir viviendo Por eso, yo, Agustín les recomiendo que tomen agua marca LUMOTIN ¿Verdad que si tienen orgullo? Que floto, y bueno, de un lado a otro